No quiero dejar de hablar de otro de los temas que es hoy tema candente y es la decisión del gobierno de eliminar jubilaciones de privilegio, de eliminar la jubilación de privilegio de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué puede pasar con esto? ¿Puede eliminarlo el gobierno sin pasar por el Congreso? ¿Puede eliminarlo y vendrán después demandas judiciales? Ahí estamos viendo el comunicado oficial, Gaby. Es de Sandra Petovelo, del Ministerio de Capital Humano, que destaca esto de que frente a la reciente confirmación de casación penal de la condena a Cristina por seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, y ahí está la decisión del gobierno del presidente Milley, a través del Ministerio de Capital Humano, y te agrego a través del ANSES, resolvió dar de baja los beneficios de privilegio que la expresidente viene percibiendo tanto la asignación personal como la derivada por pensión, recordemos que ella cobra su jubilación de privilegio como expresidente, cobra la jubilación de privilegio, en este caso, como pensión de Néstor Kirchner por ser viuda de un expresidente. A ver, entonces, tanto su jubilación como la pensión por Néstor Kirchner. Algo que siempre fue judicializado también, que después ANSES no apeló en la gestión anterior una decisión de la justicia que si no hoy seguiría para resolverse, que tiene que ver con esta cosa disparatada, que no estaba previsto así en la legislación que haya un matrimonio, que los dos sean presidentes, entonces que cobren doble pensión como expresidente. A ver, estamos hablando de que esto se hace efectivo a través del ANSES. Hay un anuncio de Adorni al respecto, a ver si podemos compartirlo. Lo anunció públicamente el vocero. Se resolvió dar de baja la asignación de privilegio, popularmente conocida como jubilación de privilegio, de que la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner venía percibiendo, tanto en la asignación personal como en la derivada por pensión del fallecido expresidente Néstor Kirchner. Esto significa para los argentinos un ahorro, al menos de la asignación que se cobraba en mano, de unos 21.827.624 pesos con 65 centavos. El beneficio previsto por la ley 24.018 para expresidentes y ex vicepresidentes de la Nación es una asignación que no tiene carácter contributivo y se otorga con carácter excepcional y extraordinario como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo. Bueno, está claro que después del fallo de ayer es que decide el gobierno la eliminación de la jubilación de privilegio. Para todos nosotros que no entendemos cómo se instrumenta, a ver, Karina Banfi, si nos puede explicar, saben que la diputada sabe muchísimo de muchos temas y está acá con nosotros, nos va a ayudar. ¿Se puede efectivizar esto inmediatamente? ¿Cómo sería la situación para Cristina Kirchner? Karina, contame. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primero, a ver, las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo para hacer esto. Esto va a pasar, es como el cuento de la buena pipa, en el 2018 cuando, por un decreto Macri, justamente, pero con un artículo que había en la ley de jubilaciones del régimen especial para presidentes y vicepresidentes trató de eliminar una de las dos, porque decía, está cobrando dos, no hay régimen, como explicaba recién Gaby, eso se judicializó y luego en la ANSES, cuando llega el gobierno de Fernández con Roberta, deciden allanarse y otorgarle de esta manera una pensión y doble jubilación por los periodos de la presidencia y las dos presidencias que tuvo ella. Ahora, además, se le agregó la vicepresidencia. Y esto es importante porque Ocaña y yo, siendo diputadas, también hicimos acciones judiciales para que se regularizara esta situación, siendo que ella cobraba un ingreso como vicepresidenta mientras cobraba pensiones de privilegio o vitalicias. Y en este sentido, lo que va a pasar con esto, yo creo que es una gestualidad política del presidente Milley, pero se va a volver a judicializar. La decisión tiene que ser judicial. ¿Por qué? Porque en la causa, que ayer se confirma en casación, no está firme todavía, rige el principio de inocencia, pero además no hace ningún tipo de alusión judicial en que pueda hacer esta acción administrativa el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, señores, se va a judicializar y será la justicia la que tenga que resolverlo. No el Congreso. El Congreso tendrá que mandar una ley y nosotros tendremos que revisar este régimen especial, pero no creo que tengamos que elegirla para uno, ¿no? A ver, si podemos explicárselo a la gente. Porque resulta que ayer en la Cámara de Casación dispone que la expresidenta tiene una condena por seis años. Por seis años uno va preso. Tiene 72 años, creo, ¿no? Bueno, va preso en su domicilio, pero va preso. Y que está inhabilitada para cargos públicos. Después, cuando venimos con esta noticia, nos dice Diego Armesto, como abogado constitucionalista que es, bueno, no, no va a pasar nada de eso, como no pasa nunca nada de eso con los presidentes en la Argentina. Y nos va explicando por qué no va a pasar nada de eso. Ahora pasa lo mismo. Resulta que dispone el gobierno que no haya jubilación de privilegio para Cristina Fernández de Kirchner y la pensión de Néstor Kirchner. Y vos me decís, bueno, pero no se pudo el cuento de la buena pipa. Pero es porque lo que tendría que haber hecho, si yo fuese asesora del presidente, le hubiese dicho, vamos con una demanda a la justicia y que la justicia determine cómo se hace esto. La verdad, yo creo que hay una gestualidad política del gobierno, pero ya sabemos lo que pasó, ya le pasó a Mauricio Macri cuando lo hizo en el 2018. Se judicializa. Se judicializa y después hay que seguir el juicio. Y con respecto a la condena, creo que es importante esto. Dale. No pasa nada porque la Corte Suprema de Justicia, primero, hay un mal hábito en este país, creer que la Corte Suprema es un tribunal de alzada, en donde todos dicen, ah, bueno, y ahora voy a la Corte Suprema. La Corte Suprema, además, en este país, es la única que no tiene tiempo de prescripción sobre las causas que llevan. Por lo tanto, se puede tomar 10, 20, 25 años. Pero hay usos y costumbres, ¿no? En general nunca hay menos de dos años, según lo que yo recuerdo. Hay que exigirle a la justicia, señores jueces, deben resolver esto de manera imperiosa, porque necesitamos a los ministros de la Corte de Justicia, que es donde supuestamente ahora va a apelar la ex-presidenta de la Argentina, la presidenta del PJ. La presidenta del Partido Judicialista. De todas maneras, en el mundo se le dice presidente a los expresidentes. Es verdad, es verdad. En Estados Unidos, no sé si en el resto. En Estados Unidos, en muchos lugares. Pero lo que yo digo es, tenemos que dejar la gestualidad política para que podamos entender mejor cuáles son aquellas cosas que efectivamente podemos hacer y cuáles no podemos hacer. Ahí está. Para vos es gestualidad política este anuncio que acaba de dar Adorno. Sí, pero lo... Pongamos, por favor, lo del capital humano. Sí, porque se va a ver pataleta, va a presentar los abogados de Cristina, seguramente un amparo. A ANSES le va a contestar y le va a decir que no, y entonces se va a judicializar, y ahí vamos a quedar todo enredado. Acá lo más importante, como gesto político y social, es que tenemos, lamentablemente, una presidenta de todos los argentinos que ha sido condenada y que se ha confirmado su condena por hechos de corrupción. A ver si podemos hablar con una abogada previsional. Me parece que es importante saber cómo se dirime en la justicia esto, ¿no? Claudio, a ver si me podés ayudar, porque entiendo que si se dirime en la justicia y lo que debiera haber hecho el gobierno es una presentación judicial, como dice Karina, también hay que ver qué dicen los abogados previsionales, ¿no? ¿Qué decís vos? A ver, lo primero que te voy a decir es, yo no soy abogado, habiendo pasado por tribunales, habiendo pasado por la Facultad de Derecho, no soy abogado, así que no voy a meter en eso. Lo que sí está claro es que es un gesto político, claro que es un gesto político, sobre todo si vos tenés en cuenta que hoy acaban de decir que además le van a sacar la jubilación honorífica o de privilegio a Madogudú, que está condenado hace mucho más tiempo y tiene una condena firme, con lo cual si hay algo que demuestra la intencionalidad política de esto y hacerlo en caliente, muy en línea con esto que había dicho el presidente de ponerle el último clavo al ataúd del kirchnerismo, digo, esto va en la misma línea. Ahora, esto, como dice Garina, sin duda que va a entrar a ser judicializado, sin duda que ya el precedente cuenta porque hay un juicio en el que retrotrae la decisión del gobierno de Mauricio Macri, porque ese juicio no fue apelado ni por la ANSES ni por el fiscal de turno, por lo tanto quedó firme y entonces esa resolución hoy otra vez vuelve a cobrar sentido. Este es el primer punto. El segundo punto es qué se propone el gobierno y qué puede lograr el gobierno. En primer lugar, en el plano de lo real con la jubilación, un conflicto judicial. En el plano de lo político, vuelve a instalar la idea de que avanza sobre algo que hasta acá había dudas. Bueno, ¿cuánto está dispuesto el gobierno a enfrentar al kirchnerismo y cuánto lo busca de socio? A ver, pero espera, espera. Si estamos hablando específicamente de la jubilación y privilegio, y nos dice Karina, esto necesita una presentación judicial, tiene que hacer esta presentación el gobierno para realmente... No, el gobierno no la va a hacer, la va a hacer quien es la perjudicada, porque es Cristina Kirchner, que el gobierno no va a hacer nada porque el gobierno va a dar por hecho que esto está firme y la ANSES mañana mismo va a decir yo no pago esta jubilación, que es lo que hizo en su momento cuando lo dispuso Mauricio Macri. O sea, solamente hace el gesto político. Hace la decisión administrativa. La decisión administrativa. O sea, hoy tiene la decisión administrativa de poder hacerlo como Luis o Mauricio Macri. Ahora, para después poner esto en concreto, seguramente lo que va a hacer Cristina Kirchner y sus abogados defensores va a ser plantear una causa diciendo esto es irregular y ya tengo además un fallo judicial en mi favor. Estos son los antecedentes. Por eso es importante un abogado previsional, ¿no? Claro, pero ahí tenés diferentes discusiones jurídicas también planteadas, porque una cosa es la discusión jurídica respecto a no puede cobrar las dos jubilaciones o la jubilación y la pensión, que es lo que se discutía con Macri. Y otra esta donde dice como violó el honor, la moral y la integridad que debería tener el cargo, no corresponde que se le dé la pensión graciable y se la saco. Entonces es otra denuncia judicial. Lo que pasa es que la ley no refiere a cuáles son los requisitos de su buen desempeño. Por eso, pero eso es lo que a la justicia Cristina podría decir. Vamos de a uno, Gaby. Perdón. Perdón, sí. No, lo que sí me parece interesante es el debate que plantea el gobierno en donde nosotros desde el Congreso deberíamos tomar la ley de jubilaciones especiales y hacer las modificaciones entendiendo que efectivamente debe ser un requisito de buen desempeño, honorabilidad, integridad, la posibilidad de tener una pensión graciable que, recuerden esto, como bien lo explica, creo, el comunicado o Adorno y lo decía, es especial, no necesita tener el tiempo como los regímenes generales de 30 años. No es contributiva, ¿no? No es contributiva, ¿no? Entonces, como el Estado le está reconociendo un gracias por los servicios prestados, que esos servicios prestados efectivamente tengan un servicio de honor. ¿Cómo podemos instrumentar esto? Nosotros podríamos hacer una modificación a la ley, no me acuerdo cuál es, 24, 0, 18, en donde poner requisitos sobre cuáles deben ser los criterios para efectivamente cumplirse. Claro, mira qué lindo. Pero el problema es que el gobierno no te dice lo de ficha limpia acá, te dice directamente no debería existir la pensión. Ahora, es re loco a lo que hemos llegado, ¿no? O sea, tenemos que poner pautas para saber si los que fueron presidentes realmente merecen recibir la pensión, ¿no es cierto? Sí, es que la discusión está planteada. Primero, el gobierno te dice no debería ningún presidente, ex presidente o ex presidente recibir una jubilación especial. La misma jubilación que reciba cualquier mortal. Porque la pensión existe desde la época donde supuestamente eras presidente y después te retirabas. Ahora lo que te dicen es podés seguir. Y la otra es los que te dicen no, bueno, la pensión tiene que seguir existiendo porque es un reconocimiento, pero si cometiste un delito y la justicia en dos instancias te dice sos culpable, no la tenés que seguir recibiendo. Lo curioso de todo esto es que esta es una ley cuyo origen lo tiene en el gobierno del ídolo presidencial de Javier Mirey que es Carlos Menem y que estaría ante la misma situación en la que está hoy Cristina Kirchner. Digo, juegos de la historia, el presidente al que idolatra Javier Mirey también tenía una condena, dos condenas tenía y si no llegó a tener el fallo definitivo es porque se murió antes y en dos casos porque fue tan largo el proceso, más de 20 años, que consideraron que esa causa debía caer. Y nunca dejó de cobrar la jubilación. Y nunca dejó de cobrar la jubilación. Curiosamente, y tiene dos sobrinos trabajando con él, el señor presidente Javier Mirey. Bueno, de eso hablaba también, digo, Armesto, cuando decía ningún presidente va preso. Digo, este tema de estar conversando sobre algunas cuestiones que a la gente le importan, son señales, por eso el gobierno hace esta gestualidad y que después en los hechos no se pueden llevar adelante, son muy intrincadas, muy complejas. ¿Está Norberto, el doctor Norberto, perdón, el abogado previsional Marc Ariane está en línea? Norberto, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes. ¿Cómo está? Ah, lo tengo por teléfono. Entonces, una pregunta breve. ¿Cómo termina esto cuando se judicialice? ¿Se puede, termina en favor del gobierno que está decidiendo que no tenga jubilación de privilegio o en favor de Cristina Kirchner? Bueno, ¿cómo termina? No sabemos porque los jueces la palabra final la puede llegar a tener. Yo estoy de acuerdo con la resolución que se tomó porque el pueblo está cansado de escuchar o de ver que salen y siguen saliendo hechos terribles de delincuencia y realmente lo que se paga a la función pública de presidente, de vicepresidente, no son dinero que hayan sido de un aporte contributivo previo del cargo que desempeñaron, sino que son basados en la honorabilidad que han hecho por su servicio público a la Nación. En este caso, con esta condena que ha tenido la presidenta como la que tuvo en su momento Vudú, están demostrando realmente que no cumplieron con el deber de un buen padre de familia para poder desempeñarse en sus funciones. Ahora, estoy contento que lo haya hecho el señor de los ceros, que no haya tenido que ser presidente, que ya haya tenido que salir a realizarlo por decreto, porque realmente le quita al presidente también un peso más de todos los que tiene en su momento. Ahora, ¿qué puede pasar? Nosotros tenemos los jueces, todos los jueces seguían por la ley, pero también seguían por el principio jurídico las libres convicciones. La Corte Suprema hace muchos años hace lo mismo, es decir, no hace siempre, no da siempre un fallo igual siempre a través de los años, porque también puede cambiar de criterio. En este caso, puede pasar que la Corte Suprema ahora, actualmente, o si la mejoran o le agregan, la enriquecen con más integrantes, o la misma Corte que tengamos, pueda cambiar de criterio y a lo mejor debido a principios de libres convicciones y como se trata de algo que no es contributivo, coincida con la medida administrativa que dicta el gobierno responsable de la máxima de ANSES y que mantenga sin ese privilegio a esta mujer. Pasa un problema que yo estaba viendo recién estaba estudiando porque al marido de Cristina no se lo declaró responsable en un juicio. Cuando uno muere, por más que sea culpable de algo o tenga un juicio en trámite doloso que quebró la ley penal argentina queda sobreseído. entonces este hombre no le llevó ninguna condena penal en ese sentido. Entonces usted lo dice en relación a la pensión, me imagino. Lo tengo que dejar, doctor. Gracias por haber hablado con nosotros. No, pero estoy de acuerdo con las medidas que se tomó, con las dos medidas. Claro, en la cuestión que estamos tratando, gracias, muchas gracias, buenas tardes. Totalmente de acuerdo, gracias. Estamos tratando de ver qué van a decidir los jueces porque claro, dice la libre convicción de los jueces, o sea, qué deciden los jueces que son los que en definitiva van a decidir si cobra o no cobra las jubilaciones. Es cierto que muerto Néstor Kirchner si no está ya por supuesto en ninguna de las causas, la cuestión la definen los jueces y nada, estamos a la merced de los jueces y de su opinión, ¿verdad, Karina? Así es, así es, pero yo creo que están hablando bastante y eso es importante. Creo que la sociedad comparto lo que dice, lo que decimos todos, estamos cansados de tener presidentes con causas penales por malversación de fondos públicos. Creo que es fundamental que nosotros entendamos que la gestualidad política es una atribución del poder ejecutivo, la decisión final la va a tener la justicia. Bueno, a propósito de esto sobre la cuestión que vamos a hablar ahora con Karina y con todos, que tiene que ver con la ficha limpia, lo que va a determinar determinar que una persona como Cristina Fernández Kirchner pueda o no pueda presentarse a cargos públicos. Todo lo que tiene que ver con la condena lo define la corte. Habló uno de los jueces de la corte hace minutos nada más. Juan Carlos Maqueda lo vamos a escuchar. La corte va a ser quien tenga la última palabra. Yo no puedo emitir opiniones sobre un fallo que no nos ha llegado y así, así ese fallo lo hubiera visto, tampoco emitiría opiniones. Lo que sí vale la pena aclarar porque es técnico de que se dice ahora el fallo va a la corte. En realidad demora bastante tiempo porque se presenta un recurso extraordinario ante la misma Cámara. Hay que ver si lo acepta la misma Cámara de Casación y si no va con un recurso de queja a la corte. O sea que eso lleva su tiempo. Bueno, acá Claudio, Karina, Gaby, sobre esta cuestión que no se crean que está por definir la corte en cualquier momento, dijo, ¿no? No, y me gustó que fue prudente y no planteó que él no puede emitir opinión cuando en realidad lo más probable es que él sí puede emitir opinión porque ya no va a estar en la Corte Suprema en el caso de Maqueda. Pero todavía es miembro de la corte. ¿Qué es lo que aclaró Maqueda que es importante? Lo más importante. ¿Por qué? Porque primero tiene que apelar. Todavía la apelación no se presentó. Una vez que presente va a resolver el tribunal que acaba de condenarla. Acepta esa apelación ante la corte porque como bien decía Karina, no es que es automático y no es un tribunal de alzada a la corte. Entonces, tiene que resolver si acepta y podría decir no. Y entonces, si dice que no, ahí va a tener que presentar lo que se llama un recurso de queja ante la corte. Y la corte podrá decir que sí o que no también. Y podrá decir que no sin siquiera dar las motivos porque esa es una atribución que tiene la corte. Entonces, lo que estamos dando todos por hecho es que esto termina en la corte, es lo más probable, es lo que dicen los antecedentes, es lo que ha ocurrido con los casos, por ejemplo, de Carlos Menem, pero no necesariamente esto va a ocurrir y no necesariamente va a ocurrir de hoy para mañana. Por supuesto. Mientras tanto, la semana que viene se discute ficha limpia. El día miércoles 20 hemos citado junto con el PRO y la Libertad Avanza, quienes venimos trabajando desde el año 2016, que fue el primer proyecto que presentó Silvia Lospenato y yo la acompañé. Tuvimos dictamen en el 2019, perdimos las elecciones, nunca lo pudimos tratar, así que yo creo que dentro de una semana vamos a tener media sanción. A ver, esto es muy importante por la condena Cristina Fernández de Kirchner. Ayer se discutía acá y no se llegó a un punto en común sobre la retroactividad o no de la ficha limpia. O sea, ¿qué se pregunta la gente? ¿Se va a poder presentar si quiere con semejante condena Cristina Fernández de Kirchner a candidatearse como por ejemplo a diputada del año que viene, ¿verdad? Totalmente. A ver, acá hay una cosa muy concreta. El tema de la retroactividad no se puso en cuestión hasta ayer a las 11 de la mañana, 12, que sale este fallo y ya tenían preparado de que ficha limpia a la señora Cristina Kirchner no le iba a tocar. Si yo leo el artículo y cómo se interpreta el artículo que habla específicamente y dice que tiene que tener una condena confirmada, no firme, confirmada y es ley antes del 20 de junio del año que viene, que es la fecha en donde se presentan las listas, Cristina Kirchner no podrá ser candidata. Si sale este, repito, hay un dictamen de mayoría que explica que vos tenés que tener porque en los tipos penales no existe la apelación. Entonces, lo que sí existe es la confirmación de las sentencias por casación. Y eso es lo que nosotros logramos, no doble confort, sino que se confirme una sentencia. Acá dijo que lo que habían dicho en la primera, en el tribunal oral, queda así. Y en función de eso, además, le dan una pena de inhabilitación perpetua para cargos públicos. Pero no tiene que ser discutible, no tiene que haber ningún resquicio donde pueda discutirse. ayer te dijo Juan Manuel López, si es necesario, nosotros vamos a arreglar, porque la verdad, en el momento que debatimos esto, nadie planteó, incluso por lo que dice el Código Civil, porque esta no es una ley penal, esta es una ley electoral, y tiene que ver con el momento de los requisitos. Yo me presento a elecciones, cumplo los requisitos, soy mayor de 25 años, soy argentino, etcétera, etcétera, y no tengo prontuario. El que diga que tiene prontuario y que además está confirmado por la casación sobre el delito que se le imputó, bueno, entonces, en eso no va a poder presentarse porque no cumple los requisitos para ser candidato. A ver, estamos buscando detalles e insistimos y repetimos todo lo necesario porque como me quedó lo de Diego Armesto ayer, cuando dijo pero acá no pasa nada, no va a pasar nada. Enseguida estamos de vuelta, van a pasar muchas cosas enseguida, después de la próxima.